Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Hola. Muy buenas noches. Entonces, muchas gracias por sus bocinas o lo que sea que fuese en eso. Muy buenas noches, bienvenidos a Silvero. Este es el programa que recibe más cariño de las personas que están al otro lado de la cámara. A pesar de que ya hace tiempo que les trajimos los bocaditos y los bombones y todas las cosas que les damos. Queremos hablar de otras cosas hoy, otras personas que también animan. Y queremos hablar de personas que también gritan y a veces se tiran a una pileta para hacer historia por sus candidatos. Hoy vamos a hablar de los hurreros y de cómo su presencia es algo característico de acá. Como la mandioca, el payo mascada o la choclo torta, chicos. Pero eso va a ser después. Porque ahora es el movimiento el que tenemos en este programa. El que nos dice y nos indica que tenemos que hablar de las noticias. Es el momento del triple más dos. El presidente Mario Abdo ya comienza a hablar como expresidente tras su anuncio de que aceptará pugnar por la presidencia de la ANR. El haber sido, el ser presidente y más todavía el haber sido presidente de la República nos da una gran experiencia sobre el rol que puede cumplir el partido. Colorado expresó hoy Abdo Benítez. En marzo pasado el mandatario había anunciado que el oficialismo, cuando arranque oficialmente la carrera interna presidencial y por la Junta de Gobierno, ellos, como Añetete o como hoy Fuerza Republicana, tienen dinero suficiente para tapear con dinero las internas. Así es, vamos a esperar a agosto, vamos a liderar una campaña de recuperación ética del coloradismo, acotó Mario Abdo Benítez. Y bueno, presidente, nosotros también vamos a esperar, vamos a esperar a que termine su mandato, señor presidente. Noticia número dos. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias destacaron la disminución de los casos respiratorios en instituciones educativas, pasando de un 40% a un 10% según los últimos reportes. La intención de la cartera educativa, por cierto, es evitar que en julio se repita el mismo escenario de hace unas semanas. Por ello, se ha decidido impulsar una campaña de vacunación en las instituciones educativas, le hablamos de esto esta semana, a fin de inmunizar a la mayor cantidad de estudiantes posibles. Las vacunas que están disponibles para los estudiantes serán tanto la vacuna contra la influenza, como así también contra el COVID-19, lo cual incluye primeras, segundas y terceras dosis de acuerdo al esquema de vacunación que le corresponda. Y está bueno como ejercicio, ¿verdad? Así tipo, chicos, si ayer éramos 28 alumnos y hoy ya somos otra vez 35, ¿cuántos se sumaron hoy? Cosas por el estilo. Algo tienen que hacer. Noticia número tres. En los 18 allanamientos realizados en busca de Marcio Sánchez Jiménez, alias Aguacate, el balance positivo, ya que no le aprendieron, fue el decomiso de bienes pertenecientes al considerado el jefe de los sicarios en el Amambay. Se han incautado bienes, y eso es importante, porque la estructura criminal que operaba bajo orden de aguacate precisa de dinero. Con las incautaciones lo que se determina es sacarle recursos para que sigan funcionando, dijo hoy el fiscal Osmar Casal a las 7.30 a Cardinal AM. Sin embargo, el Ministerio Público tuvo fuentes que señalan que el golpe económico para el acusado de organizar asesinatos por encargos es de nada menos que 3 millones de dólares. Estancias, caballos de carrera, ganado, lujosas instalaciones, vehículos y armas constituyen solo parte de algunos de los decomisos que totalizan esa cifra que les decía. Hay dos opciones. O mató gente muy pesada, o mató demasiada gente, como vio tres palos. Aguacate encima. En Chile le dicen palta. Noticia número 4, perdón. La joven de 20 años quedó detenida, una joven de 20 años quedó detenida, luego de propinarle varios golpes en el rostro a su pareja, con quien tiene, por cierto, una niña de 2 años. Esto es un informe que detalla que Evelyn Aquino Peralta, de 20 años, agredió a su pareja Vicente Báez López, de 30. Luego de revisarle el celular y encontrar algunos mensajes que no fueron de su agrado, lo que provocó su ataque de ira o de celos, no entendemos muy bien, esto fue en Itapúa. Los vecinos escucharon los gritos que provenían de la vivienda y llamaron a la comisaría 18. Los agentes policiales intervinieron y tanto el hombre como la mujer fueron trasladados hasta la sede policial. No sirvió la excusa esa de, es mi prima de Asunción la que me hizo una broma. Y esa, por cierto, es una referencia al gran Mario Alfonso y los orzales de cada coupé y su gran obra, Llemo Problemas de Celular. Noticia número 5. Una comitiva fiscal y policial en conjunto con los agentes de la Senat realizó un allanamiento en un local en Luque, donde se detuvo a un ciudadano sirio, sindicado como el responsable de distribuir cocaína a los barrabrabas de la ciudad. El informe de la Senat detalla que, mira la carita del operativo, estuvo encabezado por el fiscal Marcos Amarilla y como consecuencia de un seguimiento se detuvo a Wael Almohalen, de 36 años, en un local ubicado en el cuarto barrio de Luque. En el sitio, los intervinientes confiscaron la droga que estaba para su comercialización. Almohalen sería el proveedor de cocaína a las barras bravas. A su vez, estas pesquisas corroboraron que parte de la droga se intercambiaba por indumentarias deportivas. Mirá vos, un sirio vendiendo drogas en Luque. ¿Qué sigue? Un afgano vendiendo armas. Un yemení fabricando 3x3. Definitivamente Luque es la ciudad más jodida del país. Como diría un amigo, ahí llega Rambo y toca timbre. Se acabaron las noticias. Imaginate levantarte todos los días en un club que sea tuyo, en tu propio club. Así es la vida que Altamira Surubí tiene para vos. Comunicate con nosotros al 0981 47 22 25 y empieza a disfrutar. Altamira Surubí es vida de club. Además, Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y además tu crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. En Regional creemos en vos. Finalmente, Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total gracias a Personal. Usualmente, en esta parte del programa tenemos algo que decir como introducción al tema que vamos a tratar. Pero hoy no es el caso. Hoy vamos a arrancar mirando este maravilloso video. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo creo que acá mismo se podría acabar el monólogo y ya está hecho. Es una cosa histórica, como dice el señor, ¿verdad? Ahora en nuestra historia vamos a tener la independencia, la guerra grande, la guerra del Chaco y a este señor tirándose a una pileta. Acá quiero destacar dos cosas. La primera es, qué pena que a Arnaldo Samaniego no le haga ni puto caso, ¿verdad? Y se da la vuelta en cuando tiene un espacio, ¿verdad? Una ocasión. Porque este señor se está esforzando por llamar la atención de todo el mundo en las redes sociales, como él mismo dice, generando emoción, porque eso es lo que busca. Y la segunda es, se habría generado mucha más emoción, por ejemplo, si este señor no supiera nadar y se quedara intentando, ¿verdad?, desesperadamente mantenerse a flote con la cabeza fuera del agua, con Samaniego ignorándole absolutamente y dándole la espalda sin hacerle ni puto caso, como pasó en este video. Mira, ¿cómo no le va a hacer caso a tu hurrero? Podríamos entrar a mirar quién es este señor. Y lo primero que sabemos es que, evidentemente, es colorado. Lo segundo que sabemos es que es un hurrero. Y lo tercero, me animo, ¿eh? Me animo a decir que paga bastante poco si apostas que es funcionario público. No sé, pero quiero creer. Elijo creer. Pero más que la persona acá, importa lo que hace este señor. Sí, señor. Señora. Este caballero es un hurrero. Para nuestro público residente en el exterior de esta bendita república llamada Paraguay, o para los que están mirando por Instagram desde Asunción y hablan marcando la error muy fuerte así, les voy a explicar qué es. Un hurrero es una especie de adulador serial de políticos. Alguien cuya función en los mitines es como la de mantener la energía del evento, la magia del evento. Es el encargado de que no haya silencios incómodos cuando un político termina de hablar. Algo que, sin los hurreros, sería algo bastante habitual y un poco patético también, hay que decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un político está discurseando, el hurrero tiene que percatarse de cuál es el nivel que existe de atención hacia el líder. Si la atención empieza a decaer, a escasear, o si se da cuenta que, por ejemplo, el alocutor necesita un tiempito para tomar agua o alguna bebida espirituosa, ahí está. Ese es el momento de lucirse, porque ahí tiene más tiempo y puede ponerse un poco más barroco, por ejemplo. Y en vez de decir, ¡Viva el senador Gutiérrez! Puede decir, por ejemplo, ¡Viva el senador Gutiérrez! El mejor senador de la historia de Yenbu, con su caminar tranquilo y su sosegada frente, que calma las aguas del descontento con su saber estar y su idiosincrasia. Y no sé si alguien le va a entender. No sé si le va a entender alguien, pero sí. Justo ahí es cuando llega el momento de hacer hurras. Tal como lo define la RAE, la Real Academia Española, hacer hurras es una manera de expresar alegría y satisfacción o excitar al entusiasmo en general. Pero el hurrero no se queda ahí, papá. Va más allá de las hurras, porque el hurrero es monolítico. Y no tiene matices ni grietas posibles para su candidato. ¿Por qué? Porque su candidato es perfecto, es intachable, es intocable. Ok, entonces, un hurrero sería como un barra brava de la política, ¿verdad? Como un army de un candidato. Y al igual que el barra brava o el army, es un sujeto emocional. Y ustedes saben, cuanto más emocional, es menos racional. Sigamos con esto, porque está bueno, más cosas sobre los hurreros. El hurrero tiene un formato de hurra, que en este caso, el caballero que se tiró a la pileta no cumplió. ¿Por qué? El hurrero ortodoxo compone sus hurras de la siguiente manera. Nombre del candidato, alguna mención a su familia o a su linaje político, preferentemente colorado, y quizás añadir alguna mención a una propuesta vacía. Para cerrar con algún llamado al voto, antes de solicitar, histórica e histéricamente, tres hurras, seguidos de un llamado primitivo, casi que de simios, con un... Antes de que el público... Exacto. Antes de que el público, en lugar de responder con hurra, responda... Además, el tono tiene que ser épico. Tiene que estar cargado de gloria. Como si en vez de presentar a un tipo cualquiera, estuviera presentando a un prócer de la patria. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Con estos elementos vamos a pasar a componer este programa de servicio. Borja García Enriquez, Caudillo de Pontevedra, hijo del gran dirigente de León y Castilla, candidato a senador de la República, el hombre que le va a dar trabajo hasta a los hippies, nuestro líder y gran compañero. Te juro que es casi de mono, ¿verdad? Pero funciona igual. Ay, Borja García Enriquez no tiene ni un pelo de tonto. Está frío, chico. Pero bueno, ahí está. Esa es la lógica. No siempre sale. Es difícil porque, bueno, a Borja no le quiere nadie. Ese es el problema. Por supuesto que plantear que esta tarea de echar porras para apoyar a alguien es gratis, sería como ingenuo de nuestra parte. Los urreros tienen que acceder a ingresos económicos. ¿Cómo que no? ¿O ustedes piensan acaso que lo hacen a cambio de nada? No, señor. Esto es una profesión, es un oficio. Y además, su tarea no es sencilla. Porque estamos hablando de intervenciones fundamentales dentro de las campañas. Estos tipos son profesionales. Y si ustedes no me creen, porque ustedes no me creen, escuchen a este caballero en esta siguiente nota. Yo me voy, saco la guía del PC, o si no, el presentador me llama. Vamos a estar, Hugo, los lunes y martes estamos en capital. Miércoles y jueves central. Viernes, sábado y domingo interior. Pero a veces se cambia. Le llama al candidato y nos vamos. Porque tiene una agenda muy apretada. Sí, sí. Porque tiene una gente competente de repente. Y algunos, otros, siempre así, y por eso me dice, Hugo, está perdiendo un acero. Me dice, no. No, pues ese, no. Está practicando, no más yo le digo. Y esa es mi profesión, güey. En un ambiente más distendido, Hugo comenta que hace décadas está en el oficio, que requiere tiempo y dedicación para encontrar las palabras más acertadas para agradar a los líderes. Servicio que, según sostiene, no es exclusivo en el partido que milita. Es mi amigo, pero es liberal. Y se quería lanzar para la intendencia ahí en Fernando de la Mora. Y me llamó, ¿verdad? Y el partido estaba en la llanura. Y yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Dos, un par de cosas para decir respecto, ¿verdad? Número uno, ¿será que es el mismo tipo? Número uno, ¿verdad? Número dos, nunca hay uno flaco. Nunca ha conseguido un urrero así que voy a decir, mi amo, qué buen estado físico. Y tres, ¿saben por qué pierden siempre los liberales? No pueden tener ni urrero propio. ¡Qué partido inútil, carajo! Entonces, podríamos decir que hay distintos niveles de urrerismo. Los más destacados y los más talentosos solamente acuden a los mitines importantes. Este señor que vimos hace un momento, por ejemplo, se va de gira como si fuera un BTS. Estos urreros serían como los R7, los Messi del urrerismo. Son los top, top, ¿verdad? Y por otro lado están los que están haciendo sus primeras armas en el oficio del urrerismo, que también tienen que participar, por ejemplo, en la previa, en la organización. Papá, esos afiches en las columnas no se pegan solos. Esos pasacalles no se cuelgan solos. Y esas paredes tampoco se pintan solas. Y los más destacados son los que incluso consiguen un soquete. Es decir, un cargo público por su labor como aduladores modernos. Porque un poco son eso, ¿verdad? Dentro del culto a la imagen y al personalismo que se trae principalmente en Paraguay desde época del dictador Alfredo Stroessner, como podemos ver en imágenes. Entonces, dentro de esta profesión casi mítica y milenaria que es el urrerismo, tenemos como dos niveles de urrero. Por un lado tenemos al amateur, que es un tipo convencido y emocional, más que nada. En resumen es un fanático, un barra brava o un army. Y por otro lado está el urrero profesional, que sería algo así como una especie de animador en un 15, pero en vez de decir, y ahí viene la quinceañera con su hermoso vestido acompañada de su papá Nelson y su mamá Laura y seguida de sus chambelanes que le pedirán un baile, dice, y acá viene el futuro diputado con su hermoso pañuelo colorado acompañado de sus asesores y seguido por sus planilleros que le van a pedir un soquete en su administración. Más o menos eso es lo que hacen. Y es que eso de animar eventos es importante. Es tan importante que fuera de la política también existen grandes profesionales como esto. El caso de Bruce Buffer. Vean este material. Esto es. Te da emoción, papá. Es un maestro. Yo ya quiero pelar. Walter Waite, contender en el mundo. Michael. ¿Qué es eso? ¿Cómo no va a salir a cagarle la patada a los let's get ready to rumble? Estaría bueno que hicieran de esa forma acá los políticos también. O sea, sobre todo si después, por ejemplo, podríamos encontrar a estos candidatos cagándose a patadas entre ellos. Nos ahorraríamos mucha plata de las arcas públicas y sería un show interesantísimo. Un poco como hacen los liberales cada vez que se juntan y se tiran sillas, ¿verdad? De un lado a otro del tinglado, ¿verdad? Si ese show nos divierte, imagínate cómo sería si un urrero presentara primero a los contendientes. Bueno, falta todavía por progresar en este país, muchachos. Hay muchas cosas por hacer. Hay una cosa que no me gusta mucho del mundo del urrero, y tengo que decirlo. Es que no es muy inclusivo. Es una profesión de hombres. Y nunca vemos mujeres dando voces o gesticulando como locas mientras piden urras por su candidato o candidata. Y creo que lo podrían hacer muy bien. Por ejemplo, estaría bueno contratar a la tipa esa que vimos que habla con los extraterrestres, ¿verdad? Esa, por ejemplo, estaría buena diciendo ¡Me amo, te amo, senador! Siento la vibración. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Y ahorra! Y listo, y se va para adelante. En fin. A pesar de que se excluya a las mujeres, el oficio del urrero no se queda estancado en el tiempo. No, señor, estamos en el siglo XXI. Es la era digital. Hay que actualizarse continuamente. Si uno hace una crítica a un político en redes sociales, no toma mucho tiempo antes que se aparezcan sus respectivos urreros virtuales a denostar el punto de quien critica, insultarle y después hacer las correspondientes loas al líder. ¿Verdad? ¡Qué cómoda! Pero también pasa al contrario, chicos. Y eso también lo vemos todo el tiempo. Si alguien da una opinión favorable con respecto a un candidato o a un político, enseguida alguien va a salir y decir ¡Calátena, urrero, urrerito! Y es lo que... Lo del urrero tiene una connotación negativa. Es constante. O sea, si vos le preguntabas a mil mitadís qué quieren ser de grande, ninguno te va a decir yo quiero ser urrero como mi papá. O sea, no me imagino. Pero bueno, así estamos. Y así es el mundo en el que nos toca vivir. Bienvenidos a Paraguay, el país de las urras. Venimos juntos a ir. Existe un lugar en Paraguay donde poder vivir y disfrutar de una vida de club. Es la vida de club que Altamira Surudí tiene para vos. Llama al 0981 47 22 25 y empieza a disfrutar. Altamira Surudí, vida de club. No, no deberían pagar más por esto, ¿verdad? Ay, este es el momento más esperado de la semana. Es el momento donde podemos ver qué dice la gente sobre este programejo de marras. Y este es el momento donde respondemos. Por eso se llama, muy creativamente, Silvero Responde. Ay, muy bien. Comentarios en pantalla, por favor. El número uno dice Osvaldo Martino. ¿Monólogos? No sabía que este tipo hacía monólogos. Sarta de Macanada dice. Epa, epa. Osvaldo. Osvaldo, sí hago monólogos. Así entrecomillado como te gusta a vos. Y es que un monólogo, por definición, es algo que genera una sola persona. En este caso, yo, dirigido a una o más personas. Es decir, los que quieran ver los videos que subimos a las redes sociales. En este caso, vos. Por ejemplo, y para que te quede más claro, ahora no estoy haciendo monólogo porque incorporo tu comentario y respondo a él. Es fácil, ¿verdad? Es bastante sencillo. Monólogo, uno. Diálogo, dos o más. Al final, esto es un poco como Plaza Sésamo o como Dora la Exploradora. Esto es un servicio para explicarle cosas básicas a personas que lo necesitan, como vos. De nada, Osvaldo. Comentario número dos en pantalla. Carlos Boric le dice, y bueno, este silgueiro... Es gays. Como ellos, están locos. Creen que todos estamos locos. ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por seguir innovando. La última vez que nos quedamos en... ¿Cómo era? Silvergüenza. Silvergüenza era bueno. Y hoy nos trae este maravilloso silgueiro. Un poco mezclando mi apellido y la palabra gay. Y lo acepto. Lo incorporo a mi archivo y lo puntúo con un 8 sobre 10. No le doy un 10 porque viene de alguien que es un poco idiota. Y usa gay como si fuera un insulto. Y además, no se da cuenta que no es necesario pertenecer a un colectivo para pedir que se les trate con el mismo respeto que a cualquier otro ciudadano. Si no fuera por eso, podrías estar más arriba. En mi corazón, Carlos. En mi corazón, Carlos. En mi corazón. Pero no. Te equivocaste, Carlos. Te equivocaste. Comentario número 3. Marcelo Ramos dice... Uno más es ahora. Qué loco está este. Como pio hasta ahora no entienden. Varón y mujer. Así de simple. No existe otra forma de convivir sexualmente. Marcelo, un saludo. Ok. No existe otra forma de convivir sexualmente. O sí. De hecho, existen muchas más formas de convivir sexualmente, hermano. Pero vos no estás preparado para tener esta conversación ahora mismo. Llamándote Marcelo, mi querido amigo, seguramente en más de una ocasión te agachaste y conociste a alguien que veía la vida y la sexualidad de otra manera. Marcelo, agachate. Está bien. Si vos querés que tus relaciones sexuales sean hombre y mujer, también si te agachas está bien. O sea, yo no te voy a juzgar, Marcelo. De eso se trata. De vivir y dejar vivir, papá. Suerte. Comentario número 4. Osvaldo Martínez dice... Hola de nuevo, Osvaldo. O sea, veo que sos un fans y que nos sigues en cada monólogo. Me alegra mucho, aunque me surge una duda. Comentarios homofóbicos en cada sílaba. ¿No te parece? Veo que no tiene mucho sentido lo que decir, hermano. Por un lado, Osvaldo, porque no es posible hacer comentarios en cada sílaba. Las sílabas son unidades de un máximo de cuatro letras en nuestro idioma. Y en cuatro letras de una sola sílaba, no podés hacer comentarios. A no ser que hables alemán por ahí, ¿verdad? Por otro lado, no creo que se pueda decir que era homofóbico mi monólogo. Si fuera homofóbico, Carlos y a Marcelo no habrían dedicado este tiempo a decirme loco, a decirme silgueiro. Hay que estar más atentos, Osvaldo. Oye, papá. ¿Por qué lo que no? T-R-A-N-S. Cinco letras. P-U-T... ¡Eh! Cuatro letras. Comentario número cinco en pantalla. Osvaldo, llegué a un mapio, será. ¡Ah! ¡El tipo de espanteloso! Osvaldo, otra vez vos. Ahí va. Casi once minutos de tiempo perdido en esta bazofia de video. Bien ahí yo, emoji, emoji. No te cansás, pido de equivocarte, será, viendo esto. Viendo nuestros videos, nuestros monólogos. ¿Por qué lo que seguís intentando? Te voy a contestar con una breve historia, Osvaldo. Te voy a contar. Hay un cazador. Vamos a decirle que se llama Osvaldo, casualmente. Y se va al monte porque quiere cazar un oso enorme que se esconde ahí. Agarra su rifle y se mete al monte. Y de repente el oso sale detrás de un árbol, le pone a Osvaldo de cuatro patas y le da todo el día. Al día siguiente, él pidió, él pidió. Osvaldo decide de nuevo salir en busca de este oso. Y cuando entra al monte, está mirando ahí un árbol y sale de otra, de una piedra. Y le pone en cuatro patas, le baja el pantalón y le da con todo. Y al día siguiente, Osvaldo, otra vez con su rifle, se va al monte. Y se encuentra con el oso y el oso le mira y dice, che, Osvaldo, vos no venías a cazar acá, ¿verdad? Bueno. No, así nomás se llama. Osvaldo, perdón. Si querías algo de homofobia, esto que acabamos de hacer, sí lo es, Osvaldo. Espero que te vaya muy bien. Comentario número seis. Francisco Cobar dice, demasiado capo ya sos, gordo, inescrutable. Pueden tantearlo, pero hasta ahí. Chúpate esa mandarina, generación improductiva. Y un destacado momento de emoji. Fan destacado encima de arriba. Francisco, qué gusto leer tu comentario, sobre todo porque no es de Osvaldo, en primer lugar. Y por un momento me pareció que decías, gordo, inescrutable. Y me preocupé, porque si hay algo que a mí me define es que soy bastante escrotable. Según Carlos, él que me decía Silgueiro, por lo menos, ¿verdad? Pero si vamos a lo que realmente dijiste, alguien inescrutable, es alguien a quien no se puede comprender. Y yo aspiro a que todos comprendan lo que yo digo. Y para eso incluso abro este espacio. Muchas gracias. Francisco, un abrazo para vos. Un abrazo. Francisco, fan destacado de Silberos. ¡Jeje! 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 Comentario número siete. Mario Roja dice, todo bien con insultar a las ARMY, pero ¿por qué insultar a Hawkeye? Clint Barton es el mejor de los Avengers. Hashtag disculpate de Silberos. Mario. Mario, toda la razón. Eso es culpa de Borja. Este tipo no le valora a Clint Barton. Es un tipo que no tiene poderes. No es como Hulk, no es como Thor, no tiene plata como Iron Man o como Batman. Este tipo es puro talento y pura voluntad. Yo me refiero a Hawkeye y no a Borja. Borja es un mediocre que disfruta pensando en su único poder. Aplicarse una linterna en la cabeza y dejar ciego a todo el que esté a su alrededor. Eso es lo que pasa. Comentario número ocho en pantalla. BBO Cantero dice, hoy catorce. Y un emoji de frío, ¿verdad? Gracias por tu puntuación diaria. Ninguno acá sabe qué puta significa el número que todos los días nos pone en YouTube. Todos los días pone. Pero todos valoramos que sigas haciendo eso. Es más, todos los días me voy un rato a ver qué puntuación será que hoy nos dio, ¿verdad? Y aunque no sé ni qué escala es en la que nos mide, no sé, hay días que dice cuatro, otras veces que como hoy dice catorce. Lo más probable es que básicamente nos estás puntuando el uno al cien, ponele. Y sería una pena porque me gusta pensar que es del uno al diez y que ayer nos sacamos un catorce. Tuvimos así felicitados. Pero no sé, explícanos un día, nos encantaría conocerte. O hagamos un Instagram Live, algo. Comentario número nueve en pantalla. Gustavo que dice, qué grande Pep haciendo la entrevista. Gustavo, no, 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 no. No están buenas las entrevistas de Borja en Vencer a Aburrir. No, señor. Nuestro programa ese es de los sábados a las nueve de la noche. Eso sí, Borja tiene cosas en común con Pep Guardiola. El talento, por supuesto que no. La pelada. La plata, jamás. A Borja le pagamos con cigarrillos, como todos. ¿Su éxito? No, señor. Por favor, sugerir eso es humillante. En lo único que se parecen es que los dos son españoles, pelados y con barba. Es como decía Woody Allen en una de sus películas. Si a ese tipo le quitás los músculos, le quitás su sonrisa perfecta, su ropa cara, su plata, su auto y su carisma, ¿qué te queda, eh? Y te queda Borja. Te queda Borja. Te queda Borja. No, ahora tenemos que ir. Perdón por el chiste de Osvaldo. Te curras por abajo. Pues sí, más no lo entendieron, ¿verdad? Estuvo bien contado y todo, creo yo. El hombre está delante de él por abajo. ¡Han! 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 Chao. 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 Hola, mi nombre es Mike Silvero y si quieren ver más contenidos como este no olviden darle a la campanita y suscribirse y todas esas cosas que dicen dicen los youtubers que son más jóvenes que yo evidentemente pero que cuando yo digo queda medio raro realmente